La muerte de Mara es la mitad responsabilidad de Mara y la mitad responsabilidad del taxista. Uno, Mara pierde el conocimiento de lo bebida que iba porque sus amigos reconocen que iba bebida. O dos, se pone de acuerdo con él para irse al motel. La muerte de Mara y la mitad responsabilidad de Mara y la mitad responsabilidad de Mara y la mitad responsabilidad de Mara.